No quiero decir más, le he de entre líneas. No quiero que me tiren el vídeo, pero es vergonzoso. Hoy vamos a hacer un vídeo de los Juegos del Hambre. Vamos a hablar de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, de los mejores momentos. Va a ser un vídeo muy crítico, pero también con altas dosis de ironía. Porque esto sin humor no hay quien se lo trae. Así que vamos allá, yo aviso, hace mucho tiempo que no hacemos un vídeo así. Pero a veces hay que reírse, porque reírse también es muy revolucionario. Sobre todo si es de esta gente. Así que vamos a meter a nuestro queridísimo Pau Jan. Muy buena reflexión, Roberto. Aquí el humor no puede desaparecer. Eso es lo primero que dice. Pero también te digo, nosotros somos de reír por no llorar. Porque lo que vamos a hablar hoy es catastrófico. Venga, pon al peso pesado de las temáticas directamente. Vamos a lo gordo de primeras. Estamos hablando de el Ayatula. No. Oh, es que tenemos muchos tops hoy, ¿eh? Estamos hablando de la cuestión de las deportistas, ¿no vamos a decir? No, tampoco. Joder, Robert, es que me encantan todos los temas. Ah, vale, perdón, perdón. No lo había pillado, tío. No lo había pillado. Estás expreso, Pau. Dale, dale, dale. Bien, no voy a decir nada. Venga. Solo lo voy a poner. ¿Te imaginas que el vídeo es solo poniéndolo? Todo el mundo va a estar. Pero Pau era obvio. Todo el mundo. Vale, chicos. Allá va. Vale. Leo el titular. Me ahorro. Como no has pillado el... Roberto, me tienes desentrenado. Eso es porque ya no hacemos vídeos de humor. Eso es lo que está pasando, ¿vale? Bueno. Es una polémica que va a denunciar. ¿Qué tiene que denunciar? Habrá que denunciarla a ella. Que se está riendo de todo el mundo. DJ Fran... Me encanta el concepto de DJ francesa. Como si no la conociéramos por otra cosa. Denuncia al ciberacoso tras una escena polémica en la apertura de París 2024. Y diréis, bueno, qué importancia. Bueno, la tía ha dicho que a todos los que le han insultado, que ha recibido ataques gordofóbicos, ataques totalmente inaceptables, les va a denunciar. Y a mí una de las frases que me ha matado de esta señora ha sido que ella dice que no aguantan que pueda representar a Francia. Ese concepto de guerra cultural. Yo os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Efectivamente, yo creo que esta mujer representa a Francia. Se está ahogando. Le cuesta respirar e ir hacia adelante. Y claramente, se está muriendo. Para mí se representa a Francia. Eso sí que ha sido un increchendo de comedia fina. Es que, por favor, mira, pon la foto bien. Es que la gente no está viendo. Ahí está haciendo como de Jesucristo y como que es muy graciosa porque ella es judía. Ya, pero es que no es gracioso. Si se metieran con otra gente, ¿qué pasaría? Eso es. De verdad. Lo espero. En los próximos Juegos Olímpicos espero que se metan con Mahoma. Pero yo no sé por qué Francia autoriza esto. Es que es un país que es católico. No tiene ningún sentido. Efectivamente. Efectivamente. Es que ella se está metiendo con la fe de un montón de gente. Sí. Normal que luego digan cosas. Pues normal. No, no, totalmente. Además, vamos a ver, es que encima las instituciones eclesiásticas no están diciendo nada. Claramente trabaja de DJ. Claro, tiene que trabajar de algo que pueda desarrollar. Sí. Hombre, desde luego, cogiendo cajas no es. Pero. No puede. Es que es. Es tenebroso. Pero luego, ¿qué hace esta mujer representando como al deporte? ¿Qué deporte hace esta mujer? O sea, de verdad, hay problemas con la salud. Muy relacionados con esto. Ya, pero que no es representativa de nada deportivo. Totalmente. Es hacer el mamarracho y ya está. Corrígeme, los Juegos Olímpicos tendrían que servir para que la gente se sienta inspirada a hacer deporte. Debería ser, sí. O sea, los problemas cardiovasculares en el mundo ahora mismo aumentan exponencialmente. Las muertes por enfermedades cardiovasculares son una locura y la obesidad. ¿Por qué hay que hacer un espectáculo de las Queens? Es que no, no sé por qué. No, no. Y además, claro, lo que estaba comentando, la iglesia no ha dicho nada. ¿Dónde está el Papa Francisco? Pero es que hemos visto a un ayatolá de Irán defender a los cristianos y el Papa no ha dicho nada. Es que me lo imagino en su casa viendo los juegos mientras estos están haciendo y así. Satán, Satán. Yo porque no tengo fe, pero yo entiendo a los que dicen que es el anticristo, pero si es que es lo contrario a lo que debería de ser. Un amigo mío cura creo que ahora mismo estará en su casa loco diciendo esto no puede ser, el Papa Francisco es el demonio. O sea, es que... No, pero es que yo de verdad si tuviera fe lo pensaría. Sí, sí, totalmente. Es que va en contra de todos los preceptos cristianos. Sí, sí. El Papa ha callado hasta un ayatolá se ha puesto a defender el cristianismo. Un ayatolá de Irán. En Irán, ¿eh? Y el Papa está en casa viendo sus programas de Black Queens habituales. Sí, sí. Yo no entiendo nada. Sintonizando 666TV, o sea, es que es una vergüenza. No entiendo nada. Pero es que es una mofa. Yo tampoco soy cristiano, pero, o sea, sí culturalmente, pero no a nivel de fe. Y esto es una mofa con uno de los eventos en los que se supone que tiene que haber convivencia. Voy a ser sincero. Yo, como soy culturalmente cristiano, a mí esto me ofende. A mí me ofende. Yo, yo, mira, os lo digo de verdad. Yo no entiendo a cristianos que están, bueno, pero es una expresión artística y estoy yo con la antorcha a la manera, a por ellos. Entonces, no entiendo por qué ellos están como si no pasara nada y yo estoy enfurecido. Es por culpa del liberalismo woke. Eso sí. pero no, defiendo más yo, o sea, defiendo más yo lo cristiano que algunos de ellos. Sí, 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 totalmente. No tiene sentido. A ver, Roberto, han defendido las fronteras abiertas, han defendido todo, han defendido todo, por favor. Es que son, están traicionando a los cristianos porque es que están acabando su tumba de desaparecer de verdad. Es que en Francia están amenazadísimos a nivel demográfico y religioso. Ay, la verdad. Bueno, vamos a ver qué dice el Papa. Ah, no, perdón, es el Ayatollah Khamenei. Perdón, perdón, vamos a ver. Esto es lo mínimo, o sea, mirad lo complaciente que es intentando decir no, todos. ¿Qué? Este señor a mí me repugna también. No, ya. Pero es que es peor el Papa. Que, por cierto, sabéis lo que le ha pasado al líder de Hamas en Irán, ¿no? Que estaba muy seguro y pues no estaba seguro por lo visto. Sí. Ha sido asesinado. Sí. En Irán. Brutal. Con protección y todo, ¿eh? O sea, Irán debería de mejorar su servicio de seguridad, ¿eh? Tú crees que Irán no ha facilitado el tema, entonces. No. Ya. No, porque para ellos es su peón en Palestina. Ya, ya, ha sido una noticia de un día para otro. A lo mejor cuando subimos este vídeo ya han pasado varios días, pero bueno, que estamos aquí haciendo una reta y la de vídeos, pero sí, sí. Porque nos vamos de vacaciones, entonces claro, tengo que grabar vídeos para la semana entera. Vacaciones. Vamos a estar trabajando un poquito y si la gente se toma vacaciones más largas, pero sí. Bueno, voy a poner algunas cosas más que han pasado. Una polémica que además está relacionada con el problema de la integración de los musulmanes en Francia y es que Francia a pesar de todo ha prohibido que lleven velo las deportistas de nacionalidad francesa que representan a Francia. ¿Vale? ¿Cómo no? Tenían que salir porque otros países sí que pueden usarlo, ¿vale? Por el tema de la nacionalidad. Pero obviamente han salido algunas de esas personas tan integradas en la Francia laica. Es que de verdad. a quejarse diciendo que es muy humillante, que no deberían poder prohibirles algo así. Dice literalmente una de las deportistas Soukamba Silla. Típico nombre. Sí, bueno, para el francés de toda la vida. Eres seleccionada para los Juegos Olímpicos organizados en tu país, pero no puedes participar en la ceremonia inaugural porque llevas un pañuelo en la cabeza. No es una prenda solamente y siempre llevan este rollo. ¿Tú te acuerdas, Roberto, cuando comentamos esta guerra a favor del velo que hicieron ciertas representantes abogadas y racializadas diciendo que simplemente era una prenda que se podían voluntariamente? Esto es lo mínimo que tiene que hacer un país para evitar los problemas que ya tiene Francia. Yo creo que nadie debería llevar velo porque es denigrante para la mujer. Y los países que vivan en la edad media pues que no participen o que hagan los Juegos Olímpicos, Islámicos y de Cabreros y que lo hagan juntos y que hagan lo que quieran. Es que parece que niegan la realidad de que hay muchas mujeres en Francia que son ciudadanas de segunda de verdad. O sea, que no tienen ni voz ni voto. No va a estar ahí para protegerles nadie. Han pasado a formar parte de sociedades no solo cívicas, jurídicas, paralelas. Las juzga otra gente. Les dicen lo que tienen que hacer. Y salen siempre estas racializadas ahí en plan de ya lo que me da la gana es un pañuelo. No, es un símbolo de algo muy malo y que avanza en un país como Francia. No sé hasta dónde van a seguir estirando el chicle, pero Francia parece que con Macron va a seguir así. A ver si se hacen unas presidenciales como Dios manda, digo yo. Macron va a ver drag queens, musulmanes y asesinatos. Madre mía, de verdad. Y porque no está Melenchón. Hombre. A Melenchón, vamos. Él quiere que la lengua, que sea lengua oficial el árabe. Por supuesto. Es que es de coña. Es terrible. Y bueno, otra cosa terrible que pasa en los Juegos Olímpicos que digo esto, ¿por qué? Gente que en otras ligas deportivas no puede participar con la cuestión voy a decir de la identidad del género, vamos a dejarlo así, sí que van a participar en las Olimpiadas francesas, en boxeo. Están destruyendo el deporte femenino. Esto no se puede hablar mucho porque nos van a meter un juicio, pero a mí que hombres biológicos compitan con mujeres en boxeo me parece esperpéntico y de hecho se está viendo que va a ser quien va a ganar va a ser quien va a ganar. No quiero decir más, le he de entre líneas, no quiero que me tiren en el vídeo, pero es vergonzoso. Puedo poner la noticia para que la gente la vea simplemente y nada, encima, Roberto, es que ya hay precedentes, ya han pasado cosas, o sea, no es nada nuevo, o sea, yo no sé qué están jugando de verdad, no sé qué están jugando, pero están jugando con la salud de la gente, creo yo también, o sea, es que es la salud y la carrera deportiva de personas emocionadas que se lo han trabajado de verdad. Pero bueno, así está la cosa. De verdad que estos juegos, Robert, todos esperábamos que pasaran cosas, pero lo de la apertura fue la manera de decir aquí van a pasar cositas, somos Francia y no vamos a defraudar, estamos fatal. Como ha dicho Roberto, están muriendo. Es que para mí sí ha sido representativa de Francia a la gala. Es lo que hay con gente degenerada que no va a afrontar los problemas que tienen en Francia. Y van a despertar antes en Reino Unido, en Irlanda, en otros sitios ante problemas que tienen en Francia. Es increíble, pero parece que sí que va a ser así. A ver si por la vía electoral al menos reviertan las cosas. Parece que están más cerca de ellos. Sí, eso sí, totalmente. Han resucitado a Melenchón, Melenchón ya no estaba para nada y de repente... Es peor que resucitar a iglesias casi, Roberto, no sé qué piensas. Pues yo creo que están mano a mano. Sí. Yo creo que hay una gran diferencia. Porque si tuviéramos el problema tan avanzado como allí, aquí... Bueno, yo creo que estaría... Vamos. Abrir fronteras por aquí, abrir fronteras por allá. Somos todos igual. Mira lo que ha hecho su partido. Me quitas por aquí, me quitas por allá y ya está. Y mirad lo que ha hecho su partido. ¿A quién ha hecho diputado? No quiero decir nada. O sea, es que es de coña. Están con... No, en Francia. Es que los musulmanes. Sí, sí. Seguir sin ir a las iglesias que las compraremos. Ese es el problema. Yo prefiero que la iglesia esté vacía que con ellos. De verdad. No hay que dejar que se vendan las iglesias. Si hace falta que sea patrimonio nacional y que se conserven y que no se acerquen. No es su sitio. Tal cual. Uf, así está el panorama, señores. Seguramente sigan pasando más cosas. Samena está viendo casos de delitos, de cosas muy chungas que hoy no hemos querido comentar aquí pero que estamos comentando en los directos. De verdad, yo me compadezco por Francia. Tienen que despertar de una vez. Tienen que despertar de una maldita vez. Y, por favor, no seáis como la DJ. Tendréis una vida corta y sufrida. No seáis como yo. Voy a aprovechar, Roberto. Este tema no es por nada. ¿Este quizás? Este tema se ha tratado. Chicos, ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Dejamos por aquí el link de Amazon. Aquí tratamos por qué está debacle tanto de la izquierda como de la sociedad, cómo es la nueva derecha, consecuencias, posibles soluciones. Libro muy completo. Aquí os lo doy. Sí. Y también os digo otra cosa ya que estoy, que lo tengo aquí. Dentro de poco saco la segunda parte, novela de ciencia ficción. Capitán Alonso presente. Siempre. Un abrazo a todos y, como digo siempre, a seguir dando guerra. Y si secuestran a Pau en Portugal, que va, iremos a recuperar Portugal, si es necesario. Portugal no toca a nadie. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde Portugal, que estamos de broma. Pero como nos toquéis a Pau, no hay broma. Ahí no hay piedad, ¿eh? Caus sus melis, Robert. Caus sus melis. Exacto. Ha, 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 ha